¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda edición de LIDEACAP. Y hoy me encuentro con Ali Polet. Hola Ali, cuéntanos qué vamos a hacer hoy. Hola Juan, el día de hoy estamos en el primer día y se trata de diseño y conceptualización. Acompáñanos a ver qué están haciendo los chicos. ¡Vamos! ¡Vamos! Que tengan un excelente día, una excelente semana y bienvenidos a la METO. ¡Hola chicos! ¿Volvimos? Estamos ya finalizando el primer día del propiedéutico de LIDEACAP 2.0. Y vamos a visitar a los profes a ver qué están haciendo. Vamos primero con el equipo azul. ¡Acompáñanos! Ahora estamos con el equipo azul, con la profe Dasha. Dashita, cuéntanos cómo ha sido el proceso, qué están haciendo ahora. Bueno, nos enfrascamos en un debate filosófico sobre la vida y sobre las cosas, que estuvo chéverísimo. Bueno, yo lo disfruté un montón. Creo que los chicos también como que... Y eso nos ayudó mucho a meternos en la idea de la conceptualización. Creo que las cosas que están saliendo ahora están bastante interesantes. Hay cosas que he revisado ya de algunos y vemos ya bocetos como mucho más sólidos. Vamos a pasar a ver los materiales ahora para ver cómo mañana vamos a concretar esas propuestas, ¿no? Pero es un grupazo, es un grupazo. Mucho frío y calor humano. Listo, muchísimo. Ahora... Muchísimo, ¿qué? Listo, muchísimas gracias Dashita. Ahora vamos con el equipo rojo. ¡Vamos! Ahora volvimos y estamos con el equipo rojo. Estamos con Dani Garrido. Cuéntanos, profe, un poco cómo ha sido el proceso de hoy que hicieron los chicos que están haciendo en este momento, un poco para que vean. Bueno, avanzamos con el concepto, que es concepto puntualmente lo que hemos realizado. Jugamos con la abstracción, con el pensamiento lateral igual, de que salgamos de la obviedad, irnos un poco más allá y atarlo a lo que serían sus disciplinas. Tenemos aquí futuros diseñadores y les veo con ese ímpetu, esas ganas de seguir sus carreras. Por ahí algunos se decidirán, pero veo material, veo buen producto. Y bueno, ahorita estamos en la fase ya de bocetaje, que esperemos mañana lo puedan plasmar ya en tres dimensiones o como ellos gusten. Y que se note, que se note que esto es parte de su inicio como profesionales. Gracias chicos, esto fue el primer día de IdeaCamp. El cual se basó en toda la cuestión, que es la conceptualización y el bocetaje. Quédate un rato más y mira lo que va a pasar mañana. Nos vemos. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo día de IdeaCamp. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, Alip? El día de hoy vamos a realizar el proceso de fabricación y exhibición. Nos encontramos en la despensa y aquí los chicos van a agarrar todos los materiales para que puedan llevar sus ideas a lo tangible. Quédate para más. Quédate para más o menos de qué se trata esto. Estoy grabando, estoy grabando. Ustedes van a tener cinco minutos para agarrar todos los materiales que ustedes esperan necesarios para realizar su idea y su proyecto. ¿Listos? Una, dos, tres. ¿Qué onda? Volvimos y ahora estamos en el día de fabricación y vamos a ver qué están haciendo los equipos. Ahora vamos a ver qué está haciendo el equipo azul. Acompáñanos. Ahora estamos con el equipo azul, con el profe Yoba. Profe, cuéntenos qué están haciendo ahora, qué tal este día, cómo ha ido avanzando. Bueno, ¿qué tal chicos? Ahorita lo que estamos haciendo es interpretando todos los bocetos que los chicos trabajaron el día de ayer. Están ideas súper, súper chéveres. Están quedando los trabajos muy, muy bien. Están avanzando, adaptándose a los materiales que tienen. Que recuerden que eran prácticamente material de reciclaje y los resultados van a quedar excelentes y muy satisfactorios. Muchas gracias, profe. Ahora vamos a ver qué está haciendo el equipo rojo. Chicos, volvimos. Estamos con el equipo rojo y con el profe Leonardo Falconi. Leito, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Qué están haciendo el día de hoy? ¿Cómo les ve las dos chicos también? Muy, muy bien. Muy talentosas, muy trabajadoras. Sí, vamos sacando bien el concepto. Perfecto. Es lo que se quiere. Bien, chicos, veamos qué nos sorprende el equipo rojo. Nos vemos. Gracias. No sean tímidos. Vengan, vengan. Como ustedes saben, hoy día se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y hemos hecho sonar la alarma para que pueda reunirse o podamos reunirnos en esta comunidad que se llama La Metro. A quienes están en el propedéutico y a quienes son trabajadores y trabajadoras permanentes de esta institución. Así que, para todos ustedes, de parte nuestra, un abrazo, unas gracias por acompañarnos siempre. Y no por estar ni adelante ni atrás, sino al lado. Y creo que eso es lo que hoy día nos hace más humanos en un tiempo oscuro, difícil, como ha sido la pandemia. Como ha sido esta guerra cruel y como seguramente serán las luchas de aquí en adelante de las nuevas generaciones de mujeres que reivindican su derecho a ser personas. Así que, muchas gracias por estar aquí. Tenemos un gesto para ustedes. Ahora estamos un poco viendo qué es lo que están haciendo los estudiantes y en esta ocasión estoy con Eduardo Álvarez. Cuéntanos, Loco, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita? Ahora todo bien, bien bacano. Aquí me inspiré en una obra de arte que la verdad no me acuerdo el nombre. Pero ahí dándole con todo. Como lo que puedes ver es una transición de imágenes visuales, o sea, que tú mismo te veas. Y lo que quiero es que, como te comentaba, que no exista la necesidad, digamos, de tú tener una sustancia, sino que por ti solo mismo tú puedes transmitirte la creatividad, el sentir. Listo, chicos. Bueno, nada más que decirles muchas gracias. Hasta aquí llegó Ideas Camp, que fue este proceso de conceptualizar, llevar desde el concepto a un producto final, como lo había hecho al momento de hoy. Lamento les dar como el agradecimiento por estar aquí con nosotros. Y bueno, ahora vamos a conocer a nuestros jurados, que van a ser quienes cojan cada uno un trabajo. Los proyectos, bueno, en realidad fue súper difícil de escoger, porque la acción que han tenido ustedes en este día se ha visto y han puesto el esfuerzo, como ya les dije. Les deseo éxitos totales. Un trabajo súper bien hecho. Se nota que todos son mentes muy creativas y estoy seguro que van a tener una carrera súper exitosa aquí en la Metro. Así que felicitarse a todos. Creo que es súper importante este acercamiento que han tenido acá con la Metro, porque realmente acá podemos ver esto, ¿no? Y esto es nuestro día a día, el aprender creando. Es difícil elegir uno. Creo que ninguno de ustedes ha ganado, ninguno de ustedes ha perdido tampoco. Creo que la experiencia ha sido como súper enriquecedora para todos, inclusive para nosotros también. Siempre es bueno verles y sería súper chévere que ustedes puedan ver cómo cambian los trabajos de cada uno de ustedes, de los otros chicos, de los otros propiedad únicos y cómo se va renovando esto. Eso es lo más increíble e interesante. Bien, chicos, muchas gracias. Aplausos para todos. Gracias por participar en el Dídea Camp. Muchas gracias a todos, chicos. ¡Muchas gracias a todos, chicos! ¡Dídea Camp! ¡Gracias a todos, chicos!